Vamos a empezar a hablar de la portada, que no sé por qué estoy metido aquí en medio. Vamos a hablar de la portada. La portada es esto. Un don, vemos ahí, aventura en el país de la ciencia, tal. Desaurado, viaje marítimo, el Yerma de Abel 6, mientras tanto, en Chocolate Town, Isla Cacao. Y vemos toda la isla congelada aparentemente, sin ver siquiera una... Un coloreado, un coloreado, se me hace curioso esto. ¿Qué pensáis de esto? Y poniéndomelo por el chat, que os iré leyendo, que pensáis acerca del tema de la isla congelada. Yo lo que pienso, sinceramente, es bastante sencillo. Y es que veo a Okiji por aquí en medio. ¿Por qué Okiji? Bueno, habíamos hecho muchas teorías en la comunidad de que Kurohige en algún momento podría pasarse por Whole Cake para pillar el Poneglyph, que le hacía falta. Puede ser que en vez de ir Kurohige expresamente haya mandado a Okiji, que no creo que sea mala persona para mandar a Whole Cake, sinceramente. Creo que está muy bien que lo envíe. Iría tranquilamente por allí a Okiji congelando todo a su paso simplemente para pillar el Poneglyph. O sea que, no sé. Okiji y Shiliu. Bueno, si fuera Shiliu también con Okiji me molaría más, sinceramente. Okiji aprovechó la ausencia de Big Mom para robarle el Rod Poneglyph. Seguramente a Okiji se la apela Big Mom y Big Mom está en Wisconsin ahora mismo. Yo veo a Okiji, yo también. Dicen que podría ser el efecto de Caesar, eso que usó en Pun Hazard. Sí, pero esa arma era una cosa que tenía muy planeada, muy trabajada y muy no sé qué, que al final no le salió bien. Y encima en Chocolate Town no es donde estaba el Yerma y esta gente, o sea que cuidado. A Okiji fue a por Pudding por los tres ojos. Curioso sería, curioso. A Okiji le dio duro a la Ice Age. Sí, la verdad. A lo mejor eran Saul y Aokiji que está vivo, Saul, porque ya sabéis, si no habéis visto mi teoría, comando YouTube, ibais a verla que la subí hace un poquito. ¿Shinokuni era el arma que creó Caesar? ¿Shinokuni. ¿Has dejado de hacer directos en YouTube? Eh, bueno. Sí y no, sí y no. No, simplemente voy haciendo pero para avisar de que se vengan a Twitch, básicamente, porque aquí puedo poner manga y allí no, y esto mola más. Teoría loca, Aokiji está muerto y un teniente de barba negra tiene su fruta. Teoría que no estoy nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos explicaron en One Piece Film Z que a Aokiji le falta una pierna, que ese dato sí es canon, a pesar de que la peli no. Por lo cual no tendría mucho sentido que nos hablen de la pelea, que nos van a hablar, que nos expliquen que le falta una pierna a Aokiji para luego no enseñarlo y que no tenga la fruta a Aokiji. Yo no lo creo, eh. Es una buena manera de que Kurohige pueda leer los poneglyphs. Sí, pero ¿qué te asegura tener a Pudding? ¿Qué te asegura tener a Pudding? ¿Hasta qué punto te asegura eso? Pudding puede llegar a leerlos, que no significa que los vaya a leer. Ojo, son dos cosas muy distintas. No es lo mismo poder leerlos que leerlos. Ojo. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser una buena jugada. ¿Habrá algo más que quiera pillar a Kurohige aparte del Ponylip? No lo sé. No lo sé. También te digo, a Aokiji no lo van a parar entre todos. O sea, quiero decir, a Aokiji es un tío tan poderoso que ni entre todo el mundo de allí, y menos ahora en la situación en la que están, cuidado. Ojo, tal vez sea capaz de leerlos. Es buena. Es muy buena, porque quizá, es verdad, es que como no le conocemos, no sabemos hasta qué punto, puede ser que sepa leerlos, poneglyphs. ¿Podrían creer un científico como Cesar? También, también. Pero un científico como Cesar... Me mola. A ver, Cesar me encaja en la banda de Kurohige, sinceramente. Y secuestrado también, la verdad, me encaja bastante. Cesar me voy a dormir poco. Y mañana tengo que dormir poco, que por la tarde ya tengo que hacer cosas y tendré que grabar el vídeo y todo. Hostia, cuidado con esto, eh. Cuidado. Yo ya digo, yo sigo apostando por Aokiji. Creo que Aokiji va a ser la persona. Aokiji y Moria se están dando el lote. Eran las dos siluetas, entonces uno sería Aokiji y la otra... Vale, si empezamos a... Quiero decir, eran dos personas los de las botas, ¿vale? Aokiji está medio confirmado. Vale, guay. ¿Qué personas hay en la banda que puedan llevar botas? El pavo este, ¿cómo se llama? El afite, a lo mejor. Por cierto, Cesar, ¿tú crees que veremos Serafins, Dave, Roger y Shirohige? Si hubiera una teoría hace realmente poco, que hablaba de cosas así, que es muy fumada. Puedes vértela, creo que es la última teoría que tengo publicada. Perderás la apuesta como con el Tiger Man. El Tiger Man va a salir. El Tiger Man va a salir. Hola, soy de Asia. Hola, un saludo. Steam Random 7. Pero de Asia, de que naciste en Asia y vives en otro lado, o eres de Asia, o cómo. Y con capas. Capas. Siliu lleva capa. Ahí me pega un bocado. Siliu lleva... Llegamos a decir si era Aokiji. No creo, ¿verdad? No creo que dijéramos Aokiji. O sea, creo que mencionábamos de posibilidades Sabo, o sea, el Yerma. A Aokiji no sé si lo llegamos a decir. Ayer estuve de cumpleaños, quiero mi regalo. ¿Quieres tu regalo, Roberto? ¡Toma, regalo! ¡Toma! ¡Toma, para ti, todo! ¡Roberto, toma! Es broma, te quiero. Creo que no. Mierda. Siliu lleva capa. Sí, tiene que ir por ahí. Lo último que se pierde la esperanza. Zeira. Si habrá Tiger Man. ¡Hombre! Y lo que va a haber es un extensible con algo de tigre en Twitch. Eso está claro. Podrían ser perfectamente... Siliu es perfecto para misiones de infiltración. Y que es muy fuerte. Y quizás podríamos ver la muerte de alguien. No hay ningún edificio cortado ni nada cortado, ¿verdad? Además es que están como asustadas esta gente. ¿De Aokiji se asustarían? No lo sé. No, no creo que se asustaran de Aokiji. Se asustarían de... Se asustarían de Siliu. Zoro quiere curar las Smile al pueblo de Visu. Indigo. Me acaba de encantar tu comentario. Repítemelo ahora cuando hablemos lo de Zoro. Porque lo voy a hablar ahora justo. Bueno, ¿qué coño? Deberíamos hablar de esto ya, creo. Sí. ¿Qué detalle te hace decir que eso es hielo y no el arma de Punjazar? Esto de aquí arriba. Esto. Esto que hay arriba es del frío. Porque en el suelo hay como humillo. Pero no es humo como tal. Es vapor, parece ser. Es muy pequeño. Y aquí en medio hay. Para mí es frío y seguro. Seguro. El arma de Punjazar ya digo. Era un arma muy trabajada y no sé qué, no sé cuántos. No sé qué, no sé qué, no sé qué.